¡Suscríbete al canal! Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a BonitaRadio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo. Donde quiera que haya un puertorriqueño o puertorriqueña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por compartir nuestro proyecto periodístico siempre sintonizado haciendo patria puertorriqueña. Hoy vamos a hablar, oye, me corrige el señor presidente Víctor Carvalcárcel, 20 de diciembre del 2023. Y son las 8 y 6 de la mañana. Bonita Radio se va a encender para hablar con ustedes, conversar sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Son muchos los candidatos, sobre todo del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, que están queriendo volver a la palestra pública, ser funcionarios electos y tienen señalamientos de corrupción. Y vamos a hablar mucho de corrupción desde ahí para partir a lo que le dijo Carlos Johnny Méndez a la compañera Adriana de Jesús Salamán, sobre si sabía o no sabía lo que estaba pasando en la Oficina Legislativa de María Milagros Charbonnier. Y yo quiero contextualizarlo con esa entrevista, porque saben que hemos investigado desde hace por lo menos tres años todo lo que ocurrió con María Milagros Charbonnier y dimos alante en todo o en casi todo. Y yo creo que los siete minutos que Adriana logró ayer con, digo, no sé si fue ayer, pero ayer lo publicaron, con Carlos Johnny Méndez son medulares entre lo que dijo y lo que no dijo. Y sobre todo, la manera controlada en que se presentó como expresidente de la Cámara a contestar preguntas que hoy siguen salpicando a esa administración de la legislatura de Puerto Rico. Vamos a hablar de algunos de los candidatos que son amigos de Carlos Johnny Méndez y también de Tomás Rivera Chatz. Los fogones siguen prendidos en todas las áreas y hoy hay una vista que no vamos a comentar en horas de la mañana porque queremos ver de qué manera se va a producir esa vista. Espero que la transmitan en el Departamento de Recursos Naturales, que es una vista con antelación a la vista en su fondo administrativa para atender el caso de los caseteros, específicamente los suegros de la comisionada residente Jennifer González. En ese contexto también vamos a hablar de los nuevos candidatos que han surgido en la Alianza de País que radicaron esta semana y cómo se conjugan con todos estos que está presentando el PNP y el Partido Nuevo Progresista. La implosión de AELA y lo que para mí significa simbólicamente es precisamente la implosión del gobierno de Puerto Rico pero no es una implosión que se activa necesariamente porque vienen cuatro bombas, dispositivos que lo activan, no. Es una implosión hecha y construida y desarrollada por las administraciones de ambos partidos políticos en los pasados 50 años, sobre todo a que gestionó el gobierno de Luis Fortunio desde el 2007. Yo creo que es importante contextualizar. María Milagros Charbonnier, obviamente tenemos que hablar de María Milagros Charbonnier en el contexto de Johnny Méndez del juicio porque vamos a ampliar a partir de lo que le dijo Johnny Méndez a Adriana vamos a ampliar lo que ha pasado en esta semana y cómo se confronta Johnny Méndez con eso. Pero antes vamos ustedes, por ahí está Adalberto que fue el primero, Adalberto no, creo que fue Alberto el primero que llegó. Saludos Alberto, Edgar Enrique Ortiz está por ahí, Tito Moudia, Di Carraquillo, Nilda Santiago, Marisol López González, Omar y García, Luis Fernández, Noel Sánchez Domínguez, Lucy Pérez, Roberto de la Renta, está todo el mundo. Evelyn Torres, Iberet Graja, Leticia Compartido, gracias siempre. Luz Díaz desde Winter Garden Florida, Eliezer Ortiz que siempre nos saluda desde Los Ángeles con la Unidiáspora, me encanta eso. Nereida Ramos, está por ahí Esther Mari, no vi la entrevista pero me la imaginé, la vas a ver aquí porque yo voy a sacar los 7 minutos. Es bien interesante, Vidalia Sánchez, Carles Baratá, Miguel Lozada, Jerry Ramírez, Yanni Moreno, Griselia de Vázquez, Carlos Cortés, Yolanda Charbay, Robert Baldwin obviamente, dice que Tomás amaneció con la hemorragia, pero Tomás no venga, digo Robert no me digas eso, que no quiero leer eso. Sí, está encendidito, lo vi. Está Ilka Hernández, debe estar mi amiga Inicita Delgado por ahí, Adalberto Ramos, Héctor del Valle, José Guzmán, Florence Ramos, Gleisma Betáncez, tú eres nueva, no te había visto, buenos días Miguel Ángel, Ed Méndez, Brenda González, Eliasín, creo que lo dije ya, bueno, todo el mundo por ahí, Chacadaus, Lilian Ferrer, María Cruz, Héctor Álvarez, José Martínez, tenemos que estar en la defensiva, dice José Martínez, Román Molina, David Torres, Octasiano, la varita mágica está embarrada por todas las puntas, dice Liliana González, Alex Moreira. Bueno, yo creo que debemos empezar por la implosión de las agencias públicas. Y esta imagen de lo que es, lo que fue un proyecto por los pasados 50 años de la Asociación de Empleados de ILELA, a mí realmente me produjo un simbolismo de lo que está pasando en Puerto Rico con las agencias públicas. La última evidencia de que las agencias públicas no funcionan, de que el gobierno de Puerto Rico y sus administraciones, sobre todo a partir del 2009, destruyeron el servicio público constituido en la institución y en las instituciones como son las agencias públicas. La última evidencia de esto es el último caso del menor que muere a manos aparentemente de su padrastro en el interior de la isla, tenía huellas de maltrato, una figura entre el padre y la madre, que lo único que yo podría a simple vista pensar que son pacientes de salud mental, independientemente del horror que podamos definir desde el punto de vista de una agresión y no una actividad criminal. Yo siempre pienso que el entretenimiento cataloga estos casos y así los trae, desde la morbosidad, pero sobre todo desde esa simple vista de la persona que aparenta haber cometido un delito. Otra vez volvieron los medios tradicionales con el jingle, con el morbo, pero sobre todo con la estridencia y a violarle los derechos a la gente que ya estaba siendo parte de lo que estaba ocurriendo en el residencial público en Albonito donde esto ocurrió. Pero los medios de comunicación abonan a esa estridencia en su cobertura. Bueno, podemos hacerlo. Y lo más interesante de lo que está ocurriendo en ese mundo de las agencias públicas, es que yo creo que ya es evidente, no solamente por los que lo han denunciado insistentemente, ahí están los campamentos denunciando lo que no ha hecho el Departamento de Recursos Naturales, ahí están todas las personas alrededor de las organizaciones sin fines de lucro que le da servicio a la niñez con lo que pasa en el Departamento de la Familia. A través de todas las agencias usted puede ver cómo las comunidades se apropiaron de la denuncia, porque esa política partidista que antes existía entre uno y otro partido que dirigieron el país por estos pasados realmente 71 años, dejaron de hacer el trabajo que se supone que hagan, que es de fiscalizar y colocar allí a los responsables de esta debate. Obviamente, en los pasados quizás 12 años, hemos visto cómo las comunidades han cambiado ese discurso y lo han colocado en manos de aquellos que en efecto antes lo hacían, tengo que decir que el Partido Independentista siempre ha sido minoría, y colocó muchas denuncias, no olvidemos las investigaciones que se dieron en la legislatura, cuando David Noriega era el representante del PIB, y así sucesivamente aquellas tuvieron repercusiones, incluso en el Departamento de Justicia que en aquel momento existía. Pero en este momento eso no existe. No cuenta definitivamente ni el PIB, ni Victoria Ciudadana, ni los elementos incluso de Proyecto Dignidad, que son minoría igualmente. En el caso del Proyecto Dignidad con unos problemas puntuales, que ustedes saben que de lo único que ellos hablan es de la comunidad gay y de las mujeres que quieren abortar, y para de contar. Los otros que tiran de chorritos, son unos chorritos para que no digan que son monotemáticos, pero el país sabe que son monotemáticos. Y eso coloca el problema puntual de que aquí solamente las personas que denuncian y que podemos hacer investigaciones, el periodismo independiente y algunos colegas de los medios tradicionales que los dejan hacer una que otra cosa, parecería que es lo único que el país puede ver para que haya un señalamiento puntual con evidencia de que las agencias no funcionan. Que Luis Fortunio logró lo que el martes se logró en Aela, el lunes, perdón, el 19 fue martes, perdón, fue ayer. Esta implosión que se logró ayer porque supuestamente supuestamente estaban maltrechos los apartamentos, volvamos al video, señor director, los apartamentos de Aela, porque sufrieron con el terremoto. Tengo fuentes que me dicen que sufrieron, pero no fue todo. Aparentemente, Aela tiene un plan para ese predio y eso lo vamos a hablar más tarde. Eso no lo puedo traer ahora porque no he terminado la investigación breve que tengo sobre esto, pero tengo buenísima información relacionada. Esta implosión es lo que ha ocurrido en el gobierno de Puerto Rico y lo último es el Departamento de la Familia. Pero no olvidemos que el Departamento de la Familia que hoy dirige, yo creo que es, en efecto, la segunda persona que es la administración de Pedro Piel Luis y del 33% está al mando de esa agencia. La secretaria hoy, que sucedió a Carmen González Malas, definitivamente se enfrenta a lo que ha sido trayectoria del Partido Nuevo Progresista. Y fíjense qué interesante, desde que Luis Fortuño es gobernador de Puerto Rico, fue gobernador de Puerto Rico. ¿Y por qué yo lo centro en Luis Fortuño? Bueno, precisamente porque uno de los grandes problemas que tuvo la entonces secretaria Yanitia Irizarry fue que la agencia tenía miles de querellas pendientes y lo que hicieron fue que cerraron los casos y empezaron en cero para decir que habían investigado todos los casos. Desde ahí, hace 14 años, desde el 2009, el Departamento de la Familia sigue encrechendo como esa agencia que le matan los niños que están bajo custodia del departamento, que no los encuentran porque se les van de las casas, que no hay una línea de emergencia, como acaba de decir la Ariemila Licea en un tuit esta mañana, que no digan que hay línea de emergencia porque cuando la gente llama no contestan y si contestan nunca van a ver a los casos. Y esto pasó en el caso de Aybonito. ¿Y qué dice precisamente el Marco Santana Andújar, que es líder de una de las organizaciones, que es el presidente de la organización Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud? ¿Qué dice Marco? Precisamente le hemos llegado tarde una vez más a la niñez, desde la red nos sentimos profundamente indignados por la triste noticia del fallecimiento de una bebé de año y medio en Aybonito. En este momento, sin tener claro todo el contexto y las circunstancias, resulta sumamente dolorosa la pérdida de la vida de un niño o una niña. No importa cuántos años llevemos trabajando con esta población, cada pérdida de la vida de un niño o niña nos estremece. Aunque no tenemos todos los detalles sobre este caso, la información que ha salido a relucir a través de los medios y los testimonios de los vecinos y la comunidad sugiere la posibilidad de maltrato. Bueno, no solamente nos sugieren, Marco, es que la vecina ayer dijo cuántas veces habían llamado al departamento de la familia, cuántas veces se lo habían dicho a la trabajadora social de la escuela, cuántas veces se lo dijeron a la trabajadora social del complejo y no pasó nada. Porque si vamos a hablar de la implosión de las agencias públicas en materia, de los servicios que prestan, vamos a hablar también dónde están nuestras comunidades asumiendo la responsabilidad de cuando ven algo, hacer lo que tienen que hacer para que eso se remedie. Porque puede ser la vida de una persona a la que esté involucrada. Niños, mujeres, lo mismo hacen con la violencia doméstica. No, en eso yo no me meto. En caso de matrimonio nadie se mete. Ahí está el niño muerto. Para entonces venir, hacer el espectáculo que hacen los medios tradicionales y entonces poner a Cieny Rodríguez Troche, la nueva secretaria de la familia, a decir, Dios mío, nos llevamos a los otros niños porque ahí había un asunto de maltrato por si llegaron tarde, secretaria. ¿Dónde está la responsabilidad del departamento de la familia? Entonces aquí se coloca otra línea. Yo estoy escuchando a la gente, como ayer me dijo, con mucho respeto, uno de nuestros internautas, que el problema es que le habían quitado poderes al Instituto de Cultura. Y yo, me disculpan si salí como un resorte, como diría mi abuela Reyes Vázquez. Porque es que no puede ser una excusa que no hay dinero, que le quitaron los poderes, para que los secretarios, jefes de agencia y los funcionarios hagan su trabajo. Si yo dirijo una agencia y me quitan los poderes, yo lo denuncio. ¿A que me puede costar el pueblo el puesto? Sí. Pero ahí usted se distancia de ser un buen penepe en el poder, como el reventado del Instituto de Cultura. Y le digo reventado porque así él se hace llamar en las redes. No lo estoy diciendo por otra cosa. Carlos Ruiz Cortés. Y la negligencia o la inercia de un subdirector como Freddy Vélez, que lo menos que es un comisionado de barrio que le busca los votos al alcalde de San Juan. Y en fotos, eso lo tengo hasta en fotos, a Freddy Vélez en las actividades del Partido No Progresista y también a nivel estatal, en la convención, y en las de Miguel Romero. Entonces, usted se distancia de eso. Y si vamos a hablar de una agencia implotada, vamos a hablar del Departamento de Recursos Naturales. El Departamento de Recursos Naturales es esa agencia, como el Departamento de Justicia, Anaís Rodríguez Vega y Domingo Emanuele, que no pueden hacer nada, alegan ellos, porque no tienen dinero. que todo lo hace, según en el caso de justicia, el gobierno federal, porque hay un memorando de entendimiento y le achaca la negligencia y la inercia del Departamento de Justicia al memorando de entendimiento con los federales, para que sean los federales los que investiguen y acusen. Pero, en materia de recursos naturales y en materia del Departamento de Justicia, yo no sé cuántos achichincles tiene la secretaria del Departamento de Recursos Naturales que se los impuso el partido, la administración de Pedro Pierluisi y Noelia García Vardales y la hermana del gobernador Caridad Pierluisi, para que los contrate. Ahí hay múltiples contratos. Múltiples. En materia de imagen y relaciones públicas. ¿Para qué? Para sacar las fotos, los photo opportunities. Para sacar las imágenes de ella hablando con la gente la más sensible con relación a las tortugas. Cuando en la parguera está ocurriendo lo que está ocurriendo desde hace años. Y esta secretaria, tengo que decir que hasta ahora hay un caso, cuatro casos, de crímenes ambientales. ¿Pero por qué? Porque la gente denunció. Porque si la gente no llega a denunciar, tampoco. Si nos vamos al Departamento de Justicia, podemos decir todos los contratos de publicidad y relaciones públicas que tiene el Departamento de Justicia. El Departamento de la Familia también. Están todos en la oficina del Contralor. ¿Y qué pasó? Por eso, o sea, ¿cómo es que vamos a insistir en que la culpa es de la Junta porque es que quien está administrando el presupuesto? ¿Cuándo le ha dicho la secretaria al Departamento de la Familia al país que tiene un problema de presupuesto por lo que no puede tener más trabajadores sociales? ¿Cuándo ha denunciado que su administración tiene un problema de establecer las prioridades? No, porque ella se montó en el discurso del Photo Opportunity y de vamos a mentirle a la gente. Y eso es parte de esa implosión. Es parte de eso que vimos en 25 segundos que en Puerto Rico no ha ocurrido en 25 segundos. Ha ocurrido quizás en los últimos 25 años. Y es lo que dejó de hacer el Estado. Siguió endeudándonos. ¿Para qué? Para las grandes obras que hizo Pedro Rosselló González que sabemos que entre una de ellas el tren urbano no llega a ningún lado. Para las grandes obras a pesar de que no tenía el dinero para hacerla. Como es la tarjeta de salud. Y así sucesivamente. Y yo creo que si estamos a finales del 2023, si vamos a entrar a un nuevo ciclo electoral, el país tiene que responsablemente asumir esta discusión porque vamos a entrar en un ciclo electoral que usted va a escoger. ¿Y saben qué? Y no es una investigación mía. Es una nota que trae el compañero David Mercado en el periódico El Nuevo Día. Precisamente lo que dice el presidente, el director de la Junta David Cordero, perdón, Cordero Mercado, el presidente de la Oficina de Ética Gubernamental, pero presidente de Ética, el director de Ética Gubernamental, lo hemos discutido aquí miles de veces. Ustedes tienen la posibilidad de investigar y usted nos ha dicho aquí, aquí tranquilamente, que usted no encontró nada en el caso de Elías Sánchez. ¿Cuántas veces investigaron las escoltas que tenía Elías Fernando Sánchez Sifonte y ahora lo resucita en un proyecto de relaciones públicas? Dos periodistas que se sentaron a hacerle preguntas las que él quería que le hicieran. No le preguntaron por las escoltas, no le preguntaron por el divorcio, por el dinero que amasó en solamente ocho meses y le dio la posibilidad de comprar una casa de 700 mil dólares en Guaynabo. Todas esas eran preguntas legítimas, como dice el compañero Benjamín Torres Gotay. Si a mí me dicen como periodista que ese chat estaba alterado, la próxima pregunta es dígame dónde estaba alterado. ¿Usted era parte del chat? ¿Usted era parte del grupo de amigos que dice usted que era un grupo de amigos que tenían un chat y que los que establecieron, parece que el país es hipócrita para Elías Fernando Sánchez y Fonte, que era una barbaridad lo que decía ese Telegram chat? Son unos hipócritas porque ellos todos hablan con sus amigos. No, el problema es que ustedes no eran amigos, usted era el asesor del gobernador sin ser un funcionario electo, que estaba con funcionarios electos como el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, burlándose del país y haciendo contubernia hasta con medios de comunicación para cambiar las narrativas y los discursos a favor de ustedes. Pero todo eso lo pudo haber investigado la Oficina de Ética Gubernamental, las escortas que le pagó la chequera del pueblo de Puerto Rico y a Fernando Sánchez y Fonte sin ser un funcionario electo y que hizo el director de la Oficina de Ética y su grupo de investigadores no, no, es que aquí no hay evidencia y que entonces tenemos hoy aún menos de un año de las elecciones pues sí que el mismo que se canta y se llora director de Ética dice que hay 14 funcionarios entre ellos el alcalde de Ponce Luis Irizarry Pabón que están señalados por corrupción y van a correr ese es el último hábleme de Rodríguez Mateo director ejecutivo de la Oficina de Ética Carlos Rodríguez Mateo que donde menos está es como un candidato seleccionado por su partido aprobado por su partido Luis Pérez Vargas haciendo campaña con el gobernador con Quiquito Meléndez con Tomás Rivera Chatz aprobado por el liderato de su partido para correr en las elecciones del 2024 por eso yo tengo que decir que la tienen bien difícil los los las personas del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista que van a escoger entre candidatos que si no están señalados por corrupción por irregularidades por negligencia están señalados por la opinión pública como el precisamente Carlos Johnny Méndez que estuvo de presidente de la Cámara y nunca investigó nada el Departamento de Justicia relacionado con lo que estaba pasando allí tiene a Nelson del Valle convicto tiene a al Néstor Alonso convicto y tiene a María Milagro Charbonnier acusada por corrupción íntimo amigo amiga de Carlos Johnny Méndez y dijo él tímidamente que en efecto era su amiga y que lamentaba por lo que estaba pasando vamos a ir antes de ir a la grabación de la entrevista fíjense como definitivamente el análisis es cruzado porque estamos hablando de lo mismo estamos hablando de agencias que no funcionan por la mano y el trabajo que hicieron los políticos que derrumbaron y destruyeron esas agencias nunca y yo estoy segura que está en la nevera nunca olviden lo que dijo la licenciada Milder Sotomayor cuando se sentó en el 2022 el año pasado en una vista pública donde estaba Rafael Machargo su ex jefa Tania Vázquez secretaria del departamento de recursos naturales nos hicieron una oficina de de división legal paralela con contratistas muchachos que no sabían de qué estaban hablando que no podían manejar los casos en cuál fue en qué administración fue en la administración de Ricardo Rosselló Nevares y antes en la administración de Pedro de Luis Fortuño son la gente que trabajan en las agencias que llevan 40 años pocas quedaron muy pocos pero que no se pudieron obviamente jubilar después de la el cambio que hizo Alejandro García Padilla en el asunto del retiro y todavía están allí hablen con esa sabiduría yo invito a los compañeros periodistas que además de hacerle las preguntas para récord a los funcionarios electos hagan la investigación primero antes de llegar donde los funcionarios antes de llegar donde Johnny Méndez había que buscar ese contrato nosotros lo sacamos desde el 2020 y ayer lo replicamos y ahí está el contrato ¿cómo es? vamos primero ya mismo vamos a la vamos a la a la entrevista pero déjenme hablar brevemente con ustedes Joseph Villalobos dice vota para votarlo Luisa García tarde pero seguro nunca es tarde si la dicha es bonita radio saludos Luisa y por ahí llegó Irisita Delgado Adalberto tiene su mancha todos los mencionados y campean por su respeto como dice el viejo refrán a los periodistas que entrevistaron Ilka déjame ver si logro ver lo que tú dices estás haciendo una crítica de lo que pasó en ese podcast yo yo lo vi y tengo que decir y tengo que decir varias cosas las voy a decir ya mismo le dimos dice Gilberto García mucho poder al gobierno y ahora nos están comiendo vivos basta ya interesante tu línea Raymond Ortiz ¿dónde está Johnny? pues Johnny solamente una entrevista ha dado a la compañera Adriana Salamán que hizo todo de Jesús Salamán que hizo todo lo posible porque contestara y la vamos a escuchar ya mismo la digestión dice rojo y azul no más un grupo de amigos que gobernaban el país de los puertorriqueños es un cada por ética y justicia tapado por ética y justicia dice Gladys respaldado por Tommy dice Raymond Ortiz bueno yo creo que Tomás Rivera Chatz era definitivamente la persona que dirigía el esfuerzo ojo que lo dirige así dirigió los nombramientos a justicia dirigió los nombramientos al supremo con Luis Fortuño dirigió los nombramientos a la judicatura ahí está definitivamente la mano y los dirige todavía a los periodistas que entrevistaron dice Ilka a Elías Sánchez fueron pagados y demostraron que no son competentes o son mediocres les queda grande el llamar a los periodistas dice Ilka Hernández y a mí me duele mucho me duele mucho son dos compañeras que yo respeto por ser colegas y realmente lo que vi allí si eso fue lo que le dejaron hacer y lo voy a decir antes de que vayamos a Johnny Mendes antes tengo que decir gracias a Vanela Gift Card por apoyar nuestro proyecto en Noticias con Café siempre a las cooperativas Manuel Senogandía y a la cooperativa de Vega Alta el único sistema financiero puertorriqueño que está bien arriba en los números y está definitivamente dando la posibilidad de que la gente pueda llevarse el tener dinero prestado y gracias a Buen Vecino Café por estos 10 años de apoyo a Bonitas Radio el asunto de ese podcast a mí me llamó la atención que incluso el la imagen del podcast era diferente esa no fue una producción del departamento de noticias de Tele11 interesante y lo voy a decir porque ahí es donde la cosa empieza para mí que soy periodista y lo siento lo lamento por los colegas pero que tengo una reflexión crítica sobre mi trabajo siempre siempre yo no me creo que me la sé toda yo creo que nosotros tenemos que ser críticos con lo que hacemos precisamente para mejorar y por eso participé de la campaña del OPC porque me parece que es la primera vez y en eso esta junta del OPC se lo merece es la primera vez en la historia que son capaces y tienen el valor de salir afuera y decir esto es lo que somos nosotros y de hacerse responsables por lo malo que está ocurriendo en nuestra profesión y de eso hay que seguir hablando así es que esa producción es una producción privada es una producción que tiene elementos obviamente el que toma o sea el que hace las imágenes el camarógrafo todo es en un área que si se dieron cuenta está trabajada para que fuera diferente yo creo que están tratando tratando de establecer de llegar a un esfuerzo donde muchos de nosotros como periodistas bona fide hemos estado claros que está la manera de que la gente se está informando y es en las nuevas herramientas digitales están tratando de utilizar esa herramienta el problema es que usted puede utilizar la herramienta pero si no tiene buen contenido la gente lo va a escuchar y lo va a criticar y le va a decir sabes que nunca más ese es un problema en efecto no hubo preguntas allí si las hubo ojalá que nos entreguen el crudo o la publiquen entonces que nos digan por qué no salió el día Fernando Sánchez y Fonte se despachan en efecto es un encargo de él ¿por qué? porque J. Fonseca tiene un pleito él tiene un pleito contra J. Fonseca y está tratando de limpiar su imagen o está tratando de limpiar la imagen frente al país desde esa pregunta que no se hizo si tú me dices a mí que está alterado el Teleram Chat mire aquí está el Teleram Chat yo lo tengo y lo tengo crucificado ¿dónde está alterado? dígame ¿en qué página está alterado? no, allí todo fue mire no hablaron insisto no hablaron del divorcio no le preguntaron la influencia que él tiene todavía hoy en gente como su suegra y el día Fernando Sánchez y Fonte de eso voy a hablar pronto que yo sé que me escuchan de eso voy a hablar pronto de Katy Eraso y su trabajo y lo que están haciendo ahora ustedes y cómo se colocan de cara a las elecciones del 2024 ¿a qué vino? a limpiarle la cara a Ricardo Rosselló Nevarez a decir que los Telegram Chat que el chat era un acuerdo entre amigos y no cuestionársele que allí se tomaron decisiones incluso de contuvenio con medios de comunicación claro el problema que tienen las colegas es que no podían hacer una pregunta porque el contuvenio era con gente que trabaja allí y salió explícitamente ahí sí a mí me parece que tratar de rehabilitar la imagen de una persona que sobre todo vivió de la chequera del pueblo de Puerto Rico con dos policías asignados y además de las escoltas con carros y vehículos que pagaba el pueblo de Puerto Rico en medio de la campaña del 2016 de Ricardo Rosselló me parece que es hacerle un servicio flaco al país al que nosotros como periodistas nos debemos y entonces vamos a la entrevista con Carlos Johnny Mendes quiero que escuchen esta entrevista sobre todo con lo más importante que ha ocurrido durante los siete días de juicio contra María Milagro Charbonnier porque es importante establecer que esta conspiración se dio en el contexto de la presidencia de Carlos Johnny Mendes es en estos últimos en esos últimos años en que María Milagro Charbonnier tuvo a personas como Jonathan Alemán de director ejecutivo Sheila Mangual que ya se sentó no se ha sentado Jonathan Alemán y las todas las informaciones que trae de transacciones de personas en los agentes del FBI que investigaron la perito forense en términos de las cuentas todo eso está ubicado en el contexto de quien era María Milagro Charbonnier como una funcionaria electa que trabajaba en la cámara de representantes y allí había un presidente hay un presidente y hay un liderato político un caucus importante un caucus que ahora parece que nadie nadie tiene responsabilidad en la fiscalización y sobre todo en la supervisión de esa gente independientemente como dice Johnny Mendes no porque hay que tener hay que dejar en libertad a los legisladores que hagan quiero que tomen bien claro las palabras de Johnny Mendes con lo que ha pasado en ese juicio y obviamente la información que ya nosotros hemos traído y como la contrarrestamos vamos a la entrevista era su amiga María Milagro está enfrentando un juicio por sucesos que ocurrieron durante su presidencia en la cámara muchas personas se están preguntando Johnny Mendes sabía Johnny Mendes no sabía Johnny Mendes tenía que saber qué respuesta usted merece mira todas esas interrogantes que se hacen muchas parten de especulaciones uno no niega las personas que uno conoce aquí y las amistades que uno puede desarrollar durante un periodo de tiempo tú tienes que recordar que María Milagro no era de las personas que me apoyaba a mí para la presidencia pero compartíamos y establecimos una relación de trabajo eso no quiere decir que yo esté negando de que sea mi amiga porque es una persona a quien aprecio y lamento mucho por el proceso por el cual está pasando ella y toda su familia en términos de saber hay cosas que uno no necesariamente tiene que saber si una de las testigos que ha estado allí muy bien manifestó que de la oficina de administración por instrucciones se le dijo que tenía que bajarle el salario a esa empleada porque detectamos que era un salario demasiado de alto pero es una decisión del legislador aquí todos los que estamos en la asamblea legislativa sabemos que hay empleados que aquí ninguno cobra a vuelta que hay empleados que trabajan más de 12 16 horas por la naturaleza del trabajo cada oficina legislativa tenía un presupuesto asignado mayoría y minoría el legislador era que decidía cómo se iba a utilizar ese dinero y cada legislador dentro de su discreción podía decidir cómo lo iba a usar cualquier intervención de presidencia de administración para mí es una intervención indebida porque es el criterio del legislador cada legislador toma su decisión de cómo va a operar la administración de su oficina el meterse de administración hacer eso puede afectar hasta los servicios legislativos que da el legislador y eso pues cada uno tiene que pasar juicio sobre lo que hace con el presupuesto que la asignada volvemos al mismo punto no es solamente Charboni y el Laureano o sea fue Néstor Alonso fue en el Son del Valle o sea habían varios ejemplos aquí en la cámara ¿cómo Johnny Méndez no sabía? es que no yo nunca he dicho que yo no sabía hay casos que surgieron de auditoría que nosotros hicimos lo que pasa es que yo no voy a hablar de las cosas que que se ocurrieron que se refirieron y que las agencias hicieron su trabajo pero este es el momento no, no es que no porque yo creo que no es correcto que yo hable de investigaciones pasadas y de investigaciones que aún están en curso yo creo que eso hacerlo yo sería una imprudencia y yo creo que las agencias estatales en su momento y las agencias federales en su momento tendrán la libertad de poder hablar aún cuando están utilizando su nombre de Johnny Méndez pero ¿qué te voy a decir? o sea yo tuve una presidencia donde me encontré con varios casos con varias situaciones y tuve que actuar con manos fuertes y con manos firmes yo le pedí la renuncia a cinco compañeros de mi delegación a cinco y actué con manos fuertes y con manos firmes porque mi estándar de lo que debía de ser la ética yo lo mantuve siempre igual yo no lo bajé porque eran compañeros de delegación y los que se detectó que podía haber manos se referían y se cooperaba con investigaciones y eso así que si dicen que Johnny Méndez era cómplice pues ¿qué voy a hacer? tú sabes pero los que me conocen a mí bien saben que yo no me presto para situaciones que sean contrarian o sea que todos esos ejemplos y todas esas instancias usted no las toma como un fallo en su presidencia un fallo en su liderato fallo en mi presidencia no porque las cosas que se detectaron se refirieron inmediatamente fallo en mi liderato tampoco porque cuando tuve que exigir la renuncia de esos legisladores actué como como demandaba la situación en ese momento yo no voy a comentar mucho sobre sobre esas expresiones de Tatito yo creo que no debió de haber hablado demasiado yo creo que lo que lo que obliga a él y por eso yo le invité a que hiciera lo mismo que yo hice de que cooperara en todo momento con las investigaciones pero si hay hubo y existen aún investigaciones ya yo no estoy no conozco si han habido supinas ni nada de eso porque ya no es a mí a quien me lo solicitan pero si hubo en el pasado pero no solamente a miembros de nuestra delegación también de otras delegaciones tanto es así que todavía hay investigaciones fíjate tú que que surgieron los casos de Orlando de Mariana de Dici y de otros más pero no por comisiones ilegales bueno eso cuare con eso o sea hay sus argumentos y sus argumentos hay un ex legislador incluso Jorge de Castro que comentaba que esto siempre ha sucedido en la cámara de representantes en el senado esto es el modus operandi del capítulo estas comisiones ilegales ilegalidades en general en mi caso nunca ha ocurrido si él tiene constancia de que en su época sí ocurría yo no sé pero por lo menos Johnny Mendes y otros legisladores que yo conozco eso nunca hemos hablado de eso ¿es esto en su correo? no anteriormente aquí hubo una asamblea legislativa que casi el 75% o los acusaron o fueron convictos que fue la de la de una una del partido popular que muchos había muchos empleados fantasmas y todo eso el Capitolio no es corrupto entonces no es algo que pasa siempre porque vimos también situaciones de salario indiscriminado eso yo no lo he visto de verdad te lo digo sinceramente también le pregunto cómo entonces las personas los ciudadanos pueden confiar en las operaciones que se dan aquí en el Capitolio cuando usted mismo acaba de decir o sea estamos hablando de unos años de empleados fantasmas en el Senado de comisiones ilegales en la Cámara de múltiples legisladores envueltos cómo genuinamente las personas pueden confiar en los procesos que se dan aquí entre los pasillos de mármol mira mi mejor invitación es que cuando llega el proceso eleccionario las personas evalúen bien a los candidatos y miren bien a las personas lamentablemente hay personas que en el camino bueno la invitación la hizo Carlos Johnny Méndez y yo me imagino que las audiencias asumirán su responsabilidad como él los está invitando a los del Partido Nuevo Progresista definitivamente yo vuelvo e insisto cuando usted ve quiénes son los que se están lanzando incluido Carlos Johnny Méndez que se le olvida de repente que en su administración y en la administración de Tomás Rivera Chatz surgió tan temprano como en el 2018 el Crepa Gate que eran unos contratistas que tenían contratos en la en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico y aparentemente no trabajaban de hecho aparentemente no hubo convicciones relacionadas con eso que eran colaboradores del Partido Nuevo Progresista y que así los llamaba Tomás Rivera Chatz pero conocía al esposo pero no conocía a la esposa eso fue en la administración de ustedes Carlos Johnny Méndez eso no fue en la administración que usted no pudo decir cuál era pero estoy preocupada porque usted diga el 75% yo no sé si llegó al 75% pero fueron muchos y fue definitivamente en una de las administraciones que era presidente del Senado don Miguel Hernández Agosto y era vicepresidente Miguel Hernández Agosto que incluso él Miguel Hernández Agosto fue uno de los acusados precisamente de empleado fantasma en esa administración Carlos Johnny Méndez que no se le olvide que no fueron más los populares que los PNP empezó por Roberto Rezach Benítez y la empleada fantasma la monja por favor vamos a vamos a traer la historia como es no la tergiversemos porque ahí ahí es que pierde ahí es que pierde credibilidad en efecto la historia está clara hubo una administración de la legislatura de Puerto Rico que Fernando Miguel Hernández Agosto Miguel Hernández Agosto empleado fantasma Roberto Rezach Benítez Freddy Valentín Acevedo cómo olvidarlo y por ahí para abajo hasta los ayudantes de Freddy Valentín que llegaron a ser senadores como Héctor Martínez y que hoy uno de esos principales empleado fantasma que recibía cheques en la oficina de Freddy Valentín de perdón de Edison Mil Aldarondo está allí con usted en la cámara de representantes y es representante por San Juan el representante Párez no lo o sea no tergiversemos la historia porque la historia está escrita y está ahí y por lo menos esta periodista hace su asignación y lo que se le olvida lo rebusca y lo encontramos así que para empezar la historia de quererse zafar que esa no es la historia de su administración para empezar cuando habla de que él tenía que dejar la libertad de los legisladores para hacer esos contratos y los salarios mire Johnny Méndez como es que esté firma por recomendación de María Milagro Charbonnier el contrato con el ex director ejecutivo Jonathan Alemán Arce pero si ahí lo dice claramente Johnny Méndez que usted es el presidente recomendado el contrato por María Milagro Charbonnier y usted lo firmó está ahí en el 2019 la pregunta es ¿por qué lo cancelaron en agosto del 2019? ¿qué sabía usted en el 2019? que tenía que cancelarle este contrato a Jonathan Alemán que después se le vira a las autoridades ¿cuándo usted habló con las autoridades federales? ¿antes o después que Jonathan Alemán fuera el testigo contra María Milagro Charbonnier? todo esto entre agosto del 2019 cuando usted le canceló ese contrato después de dárselo y verano del 2020 porque entre esa fecha y el verano del 2020 que van a visitar a María Milagro Charbonnier ya Jonathan Alemán hablaba con los federales en esta entrevista Carlos Johnny Méndez está súper controlado trinco estas son las entrevistas que pasan primero antes de hacerse pasan por las manos de un agente federal o de un fiscal que le dice a la persona tú puedes llegar hasta aquí eso no lo puedes contestar y di definitivamente que a Tatito se le fue la mano hay investigaciones en curso pueden ser de muchas maneras investigaciones en curso por me encanta cuando dice que yo hice referidos donde están los referidos al departamento de justicia porque habla de las autoridades estatales y de las autoridades federales hay que ver si eso lo va a decir el agente que tiene sentado la fiscalía en el caso de María Milagro Charbonnier o lo va a decir Jonathan Alemán porque fue el director ejecutivo de su oficina que Carlos Johnny Mentes le dijo esto está mal Sheila Mangual dice y él lo cita que de administración le dijeron no yo creo que eso no fue lo que dijo Sheila Mangual yo creo que lo que dijo Sheila Mangual es que ella había ido a administración a decirle esto hay que bajarlo ocho mil pesos esto no puede ser yo no tengo chavos para pagar a los demás y que Tata le dijo que no que ese salario no se tocaba la pregunta es Carlos Johnny Mendes usted cuando dice usted que administración que no fue al revés que administración le dijo que había que bajarlo usted habló con Tata y le dijo a Tata que está pasando tú tienes que bajar eso porque tú no lo bajas usted le cuestionó a la empleada suya aunque es una funcionaria electa pero usted es el administrador y usted es el presidente usted es el presidente del caucus usted es el presidente de la cámara usted es el líder del partido y es el líder de los legisladores que representan al partido no progresista allí por eso la pregunta tan atinada de la colega pero esto no es una falta de liderato de usted una falta de diligencia en el proceso de la presidencia Carlos Johnny Mendes lo menos que hizo fue presentar al candidato del partido no progresista en Cataño Félix cercano delgado en el 2020 después que habían arrestado a Tata esto no fue antes en el 2019 esto no fue en enero del 2020 no esto fue básicamente después de julio del 2020 ¿y cómo es cómo es cómo es que Johnny Mendes que está allí en esa presentación con Carmelo Río con Galluya el que fue representante y realmente ex alcalde de de Arecibo con Tony Soto que está detrás del gobernador hoy del 33% Rosana Cifre que también es una testigo contra María Milagro Charbonnier ¿qué relación tenía Johnny Mendes con Elcano Delgado hablaba o no hablaba a él de lo que estaba pasando en la oficina de Tata yo vuelvo e insisto esa entrevista fue controlada y controlada por lo que él podía decir y no podía decir obviamente colar aquello de que si nosotros somos pillos tan pillos como los populares que me parece genial en el Junte Violeta porque están diciendo precisamente lo mismo ¿y qué pasa cuando ¿dónde está Gallulla guisando con contratos con el Departamento de Educación María Cruz? ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto y de frente a esos funcionarios que siguen hablando en el caso de Johnny Mendes sobre el caso de María Milagro Charbonnier se cuela una historia también de otra candidatura en el caso de San Juan con Eva Prados y yo lo traigo porque fíjense que Eva Prados ha sido esa persona que por poco le gana el precinto 3 de San Juan en las pasadas elecciones insiste va a insistir por el precinto 3 de San Juan radicó ayer en una actividad en el antiguo teatro Paradise en Río Piedra uno de los recintos que ha sido rescatado por la comunidad de Río Piedras sobre todo después que Carmen Yulín Cruz empujaron y empujaron y lograron que le le dieran la el espacio para desarrollar sus proyectos comunitarios finalmente cuando Johnny Mendes trae por la cocina el caso de Mariana Nogales fíjense como quiere equiparar los casos de corrupción del partido no progresista y del partido popular a lo que ha ocurrido con Mariana Nogales que de hecho hoy tiene vista hoy es el seguimiento de la vista en alzada y la como legal le dice pero no por comisiones ilegales exacto esto no es un caso de kickback Johnny Mendes como ustedes lo han cogido desde el 1993 robándose el dinero del pueblo pidiéndole haciendo pedidos de soborno a empleados a contratistas este no es esto es un caso ético que ustedes sacaron de allí gracias a la ofrecida Nidia Cotovives y a la gente del departamento de injusticia para llevar a Mariana Nogales a ese caso tratando de equipararlo con corrupción el problema es que yo vuelvo insisto alguien le tiene que decir en la estrategia alguien de esa gente más joven que están haciendo estrategia para el partido no progresista mira ya la doctrina de Goebbels de repítelo repítelo y la gente se lo cree es para bien poquita gente en la población y esa gente como quiera va a ir a votar por ti olvídate yo creo yo creo que eso es importante en este análisis y me parece que insistir de Carlos Johnny Méndez en hablar sobre esto que tenga cuidado a menos que obviamente no esté en colaboración con los federales con lo que va a decir Jonathan Alemán porque ese todavía no se ha sentado y lo que va a decir si se sienta Elcano Meléndez Elcano Meléndez Félix Elcano Delgado convicto de Cataño le respiran en la nuca y los empleados públicos le amenazan los amenazan con su trabajo dice Gladys Este así que sencillo yo creo que hay que insistir creo que Johnny Méndez dijo una verdad en esa entrevista le toca a la gente ir caso por caso pero es ir caso por caso inclusive a sus correligionarios es ir persona por persona quien ha sido fulano más allá de lo que ha hecho dice él donde yo lo veo en la realidad a quien con quien cooperó a quien apoyó lamentable lo que Tata está viviendo lamentable para todos los buenos estadistas y los buenos PNP que van a votar pensando en que esa gente le van a responder lamentable para esa gente tener un partido de esa gente que se busca un caso o me va a decir Johnny Méndez que el caso de Tata es flojito miren buenos abogados tienen Francisco Rebollo Casaldu que ayer me aclararon una de ustedes no sé quién fue que Francisco Rebollo Casaldu que es un CGA un abogado establecido por la corte para María Milagro Charbonnier como lo es Anita Gil en el caso de Orlando Montes su esposo ambos abogados excelentes han tratado y han tratado de impugnar esos testigos finitos vamos a ver con qué vienen a nivel de la defensa Enrique Ramos dice hoy Eliezer lanza su candidatura esperemos a mañana yo realmente esta tarde vengo con lo que está pasando en el asunto de el de RNA que entiendo que también llamaron a Eliezer Molina como uno de los testigos vamos a ver si consigo información de lo que pasó en esa vista puedo hablar con las partes etcétera como quiera nosotros seguimos recuerden vayan a bonitarradio.net a través de paypal tarjetas de crédito siempre en fundacionperiodismo21 punto com y bonitarradio ATH móvil y fundacionperiodismo21 ATH móvil nos vemos a las 5 en que palo es noticia gracias por estar bonitarradio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card cooperativa seno Gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Guitarradio esto no es un cuento esta es la verdad en sharks con los cobéciles de la humanidad y nos vemos en el mundo en el mundo de las cosas y nos vemos en el mundo en el mundo es una solución Gracias por ver el video.